Dios los bendiga. Mi nombre es Eliezer Gómez, candidato a la Cámara de Representantes por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Mi lema es Back to God, Back to the Roots. Volvamos a Dios, volvamos a nuestras raíces. El propósito de esta candidatura, más que llegar al Congreso, es traer un mensaje de esperanza a los isleños. Tenemos que volver a Dios, tenemos que mirar al Creador, cada uno de nosotros, y pedirle de corazón que cambiemos, porque acá con lo que está sucediendo en las islas, el momento de crisis, de desesperanza, que estamos viviendo, lo que está sucediendo es que nos hemos alejado de Dios poco a poco. Este era un pueblo creyente, profundamente en Dios. En nuestro ADN sabemos que estas islas le pertenecen a Dios. Nuestros ancestros nos enseñaron que Dios es lo más importante y esto se ha ido perdiendo. La manera de recuperar las islas es que cada uno de nosotros cambiemos y revisemos que hay que cambiar en nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos pide. Esto no lo va a arreglar un político. Mi propuesta, si Dios permite que llegue al Congreso, es que vamos a trabajar en la familia, como núcleo esencial. El Congreso, y en el caso, en el archipiélago, debemos proponer una legislación que proteja a la familia y la ponga en el primer lugar, porque en la familia es donde se forman los valores, los principios, donde se trabaja en la identidad, donde sabemos de dónde venimos, donde podemos conocer quiénes somos, quiénes fueron nuestros ancestros, cuáles son nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y al tener ese sentido de pertenencia y saber quiénes somos como seres humanos, saber que somos hijos de Dios, no hay nada que nos pueda venir a destruir como sociedad. Aquí lo que está en juego es los valores y los principios, pero eso son ideas simplemente. Esas ideas se materializan en las personas y las personas necesitamos tener ese sentido de pertenencia y recuperarlo, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabremos para dónde vamos. Quiero contarles quién soy yo. Yo soy Raizal, no nací en San Andrés, nací en Bogotá, pero mi familia es Raizal toda. Conozco perfectamente la historia de mi familia. Por más de nueve generaciones han estado presentes en las islas. Tengo en mi sangre los apellidos Robinson, Bowie, Linton, Abrams, Vélez y conozco la historia de cada uno de ellos, qué hicieron por las islas y eso nos da una identidad. Conozco perfectamente nuestra historia, que es hermosa, es maravillosa. Es una historia que tenemos que contarle a nuestros hijos. Yo se la cuento a mis hijos y ellos cada vez que vienen a la isla, en cada lugar les muestro dónde están enterrados sus ancestros, qué hicieron. Eso hace parte de la identidad de cada uno de nosotros. Y en mi caso, quiero decirles que esa historia tenemos que recuperarla, tenemos que saberla transmitir a las futuras generaciones. Mi candidatura se dio en un partido que es el Centro Democrático, un partido que actualmente es el partido de gobierno, el partido que es conocido como el partido de Álvaro Uribe. Yo no llegué al partido ni por influencias, ni por palancas, ni porque realmente lo hubiera buscado. Yo llegué porque el Señor me llegó ahí. Si me encuentran en las calles y quieren saber o preguntarme cualquier cosa, estoy dispuesto a contarles. Obviamente se necesita el aval de un partido para participar en las elecciones y cuento con el aval único del Centro Democrático. Los invito de corazón a que votemos y elijamos personas que realmente nos representen. Conozcamos a nuestros candidatos y sus intenciones reales. Votemos el próximo 13 de marzo a la Cámara de Representantes. Y recuerden, mi lema es Back to God, Back to the Ruth. Gracias. Dios los bendiga. La totalidad de los candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento Archipiélago fueron invitados por Teleíslas a participar de este espacio. La ausencia de uno o más aspirantes obedece a su decisión de no hacer uso de este espacio democrático.